Luz verde a la construcción de la vía Pasto Rumichaca, la obra que costará 2.3 billones de pesos, debe comenzar en el mes de julio. El inicio de la esperada construcción de la doble calzada Pasto Rumichaca quedó definido para el mes de julio de este año, fecha estipulada por la concesionaria Unión del Sur. Será una obra de 83 kilómetros de longitud que unirá el paso fronterizo con Ecuador con la capital nariñense. Pasto Rumichaca ya está concesionada, con unos ajustes de carácter técnico, de trazado y ambientales, arrancaría entre el mes de junio y el mes de diciembre del reciente año, vale 2.3 billones. La construcción permitirá en un mediano plazo mejorar la integración regional, dinamizar la economía fronteriza y el comercio binacional. Es un proyecto muy importante para Nariño, vamos a seguir insistiendo en un tramo que nos parece que es muy importante, que es Pasto Patamuco, dado que se hace necesario que haya una mayor movilidad hacia la ciudad capital. Se espera que esté puesta plenamente en operación en el primer trimestre del 2021.